Hola a todos, discutiremos el tema dominio virtual en esta lección, llamamos Virtual Doman DOM para abreviar. DOM Fortigate sirve para virtualizar nuestro Firewall en Firewalls, como puedes ver aquí, cuando habilitamos el servicio DOM en nuestro dispositivo físico, se crea un dominio root por defecto. Puede consultar la hoja de datos para averiguar cuántos dominios virtuales admite su dispositivo, de forma predeterminada todos los Firewalls de Fortigate admiten 10, pero si necesita más de 10, puede duplicarlos con una licencia. En este ejemplo, se han creado un dominio raíz y dos dominios virtuales, y actualmente hay tres dominios en total en este Firewall. La compañía A usa el dominio aquí, la compañía B usa el dominio aquí, y puede usar este dominio raíz usted mismo. Puede conectarse al dominio raíz y administrar DOM A y DOM B o los nuevos dominios virtuales que creará aquí. Entonces, ¿dónde usamos estas DOM y cómo funcionan? Por ejemplo, imagine que se encuentra en la sede de un holding y que hay más de una empresa afiliada a este holding, en lugar de comprar Firewall separados para estas empresas, puede comprar un Firewall y activar el servicio de dominio virtual en este Firewall y crear un DOM para cada empresa. Puede crear administradores individuales para cada empresa, de modo que todos puedan administrar su propio dispositivo. Al crear nuevas subinterfaces en el Firewall, también separamos el tráfico de estos dominios virtuales. Por ahora, lo que te vamos a contar en esta lección se entenderá mejor cuando hayamos hecho tanto trabajo de laboratorio. Adiós a verte en nuestra próxima lección.